Bueno, hoy hemos mantenido otra de las reuniones que estamos teniendo con todas las diputaciones provinciales de nuestra comunidad para presentarles el proyecto de reforma de la ley de ordenación del territorio. Seguimos hablando, hablando con todos ellos, con los municipios, con las diputaciones, porque creemos que esta reforma es esencial, es una reforma esencial para nuestro proyecto de lucha contra el reto demográfico, para nuestro proyecto de ordenación, para nuestro proyecto de comunidad. He de decir que, como en las anteriores reuniones, con el resto de las diputaciones, hemos encontrado una respuesta muy favorable, tanto del presidente como de los portavoces de los grupos que estaban presentes, y creemos que este es el camino. El camino no es imponer una reforma de ordenación de arriba abajo, desde Valladolid. Y creemos que el camino es hablar con cada una de las provincias, porque todas y cada una de las provincias, todos y cada uno de los municipios son comunidad. Yo creo que lo que es importante en este proyecto y en el proyecto de gobierno de esta Administración es hacer sentir a todo el mundo que todo lo que hay en la comunidad es de todos, que todos tenemos que participar en el futuro de esta comunidad, y que si queremos de verdad que esta sea una comunidad sentida como todos, tenemos que empezar a trasladar esa idea en la práctica, y eso es que todos trabajamos en un proyecto que es para todos. Eso es lo importante. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para que todos entiendan que todos estamos trabajando en un proyecto que es para todos, y que se ha de sentir y se ha de vivir, no como un proyecto impuesto, sino como un proyecto de ordenación de comunidad. La verdad, estamos muy satisfechos con la tarea que se está realizando, y con la respuesta por parte de los representantes de las diputaciones y de los municipios. Gracias. 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 Gracias.